Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de tu programa favorito Tutoriales Innecesarios que jamás harás Soy Tony Pantoja y tal vez me recuerden en otros tutoriales como ¿Cómo hacer una quesadilla y no morir en el intento? Y ¿Cómo conseguir cuentas porno gratis? En esta ocasión traemos un tutorial de cómo componer tu canción de Norteño Banda Así es, una canción de Norteño Banda Pero hay que especificar, ¿qué es una canción de Norteño Banda? Esas canciones son una oda a la ignorancia, al desamor, a las camionetas, a las pedas, a las huerotas, a las drogas Donde naran la triste vida de personas que no acabaron sus estudios básicos Y tratan de compensarlo con aspiraciones a tener una vida soñadora de excesos y de lujos Sus máximos exponentes por lo general son el Commander Y el Commander Gordo Y el Commander Flaco Y la Commander Niña Sí sé que están pensando que tal vez esas personas tienen nombre Pero yo los conozco como los Commander Hay que separar a la fauna según su especie Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos 16 trozos de papel 4 envases Una pluma Y un arrote El de Capitán Capernícola fue nuestra decisión Ya que tenemos todo lo necesario a la mano Se están preguntando ¿Por qué necesitamos un bat? Es bien sencillo Ocupamos 3 madrazos para quedar bien pendejos Y poner y componer bien este tipo de música Así que para esto tengo a mi invitado Macalakesh Y me va a dar 3 garrotazos Una vez de recibir los golpes y quedar todo pendejo Separemos los 4 envases Y nuestras hojas de papel Separemosla en 4 grupos de 4 hojas Ahora En el primer grupo de hojas Escribiremos autodescripciones de tu persona Nosotros pondremos Soy un narco bien pesado Soy un chaca respetado Soy un macho de rancho Soy un plebe de cuidado En el siguiente grupo Pondremos 4 razones Por las que tú crees que eres así Nosotros escogimos Porque me gusta la fiesta Porque me gustan las plebitas Porque nací en un barrio pobre Y porque me doy unos loquerones de mona En el siguiente grupo Pondremos 4 razones Que resalten tu estima Nosotros escogimos Me vale madre lo que diga la gente Me importa poco lo que digan los contras Que chingue su madre A quien no le parezca Al cabo las viejas A mi me sobra Y en el último grupo Pondremos 4 razones Que den hincapié para la fiesta Por eso armemos la peda Hasta el amanecer Por eso saquen los pomos Y vamos a pistear Hay que cooperarnos Para el norteño Y vamos a celebrar Vamos por las güeras Y la fiesta Hay que empezar Y ahora cada puño Lo ponemos en un recipiente A continuación Ya una vez que tenemos En cada vaso Las frases Que van a componer Nuestra canción De norteño banda Vamos a seleccionar Al azar Para que vean De que como fluye la magia Cuando la música banda Emerge Magic A ver Entonces saquemos El primer papelito La primera frase es Si un macho Soy un macho Muy de rancho Muy de rancho El primer papel Que pinche letra Tan fea tiene El segundo papel es Porque me gusta la fiesta Porque me gusta la fiesta El tercer papel es A chingar a su madre A quien no le parezca Hasta rimó güey Hasta rimó güey O sea cuando la pinche banda Quiere que nazca Fluye sola güey Y por último sería Por eso armemos la fiesta Hasta el amanecer Por eso armemos la fiesta Hasta el amanecer Entonces Si juntamos todas Que dice Soy un macho muy de rancho Porque me gusta la fiesta A chingar a su madre A quien no le parezca Por eso armemos la fiesta Hasta el amanecer No, no se tu Pero a mi me suena un hit A mi me suena como Como el éxito del commander Del siguiente año Entonces A mi me encanta Como se escucha Entonces que te parece A piéntate el beatbox ¿De banda? Metele tuba Banda Y sarinete Ok Soy un macho muy de rancho Porque me gusta la fiesta A chingar a su madre A quien no le parezca Por eso armemos la fiesta Hasta el amanecer Creo que tenemos un éxito aquí Como podrán ver Para escribir una canción De norteño banda Fue muy sencillo Solo ocupamos Pedazos de papel Cuatro envases Tres envases en la cabeza Para quedar bien pendejo Y querer Y poder hacer esto Y lo demás Fluye solo Esto fue otro tutorial Tutoriales necesarios Que jamás harás Y lo subiré a mi canal Y lo subiré al canal de este wey Es que esto es tarea Aunque no lo creas Aunque no lo creas Es que esto es tarea wey Se da todo Adiós Adiós